esta ola me costó 14 mil pesos en un almacén tal vez y aquí en la casa por menos de 4 mil pesos le voy a enseñar cómo lo hice y con los materiales muy fácil de conseguir y baratísimo menos de 4.000 14.000 mire tamaño la función el árbol les gusta este tutorial me puedo apoyar dándole un clic al compartir y escribiendo un comentario ojalá sea bonito mírenlo hasta el final me sirve mucho que mire todo el vídeo hasta final además es un tutorial muy explicado entonces le invito para que lo mire hasta final bueno vecina quiero mostrarle primero que todo qué es lo que vamos a hacer en este tutorial y qué es lo que vamos a lograr vecina mire esta bola es una bola de icopor aunque usted no logre nada mentira pero si debe ser obvio no pero es una bola de icopor el costo de esta bola de icopor es de 3.000 pesos aproximadamente puede costar tres mil cien tres mil doscientos tres mil trescientos pero si la compra por mayor la puede conseguir uno hasta en dos mil setecientos en las partes adecuadas porque también pida un almacén no voy a decir el nombre pues porque de pronto me mete un problema le voy a mostrar aquí en una imagen que vale 10 mil pesos una bola de icopor de esta vaya a la parte donde yo le voy a recomendar adelantico yo voy a decir dónde comprar los materiales para que les salgan a un costo bien económico así como yo lo hice la bola haga más o menos en tres mil pesos la etapa en la parte de arriba la hice con una etapa es una etapa reciclada de las pinturas que yo utilizo entonces usted puede utilizar una etapa de un tarro una etapa de gaseosa si quiere cierto que sirva para algo la gaseosa para reciclar la tapita mire entonces la etapa para poner acá si quiere la pinta de otro color yo la deje blanco porque pues de todas maneras es diferente al color de la bola porque la bola es dorada cierto me quedó ahora y la tapita la puse blanca la podría poner negra o la voy a poner roja aunque blanca me pareció bonita y esto pueden utilizar una cuerda cualquiera yo utilicé una cinta que tenía la casa un rollito de cinta y les voy a enseñar cómo se pega cómo se pone todo se lo va a enseñar aquí en este tutorial pero quería que vieran qué bonito quedó y quería que primero es que siempre yo en los vídeos les digo por ejemplo lo primero que hay que hacer es analizar que lo que vamos a hacer entonces vamos a analizar bien esto mire sin an yo fui a comparar y en un almacén mire la bola de ese mismo tamaño vale 16 y está 14 y la que yo le mostré me costó 14 también esta bola que es más pequeña que la que yo compré de copor cuesta 6.000 mire y es más pequeña vecina pero aquí en este es dólar city la verdad y entonces en dólar vale 6.000 y es más pequeña imagínense esta otra si es el tamaño que yo compré de esta otra que casi me toca abrir bien la mano para poder coger y vale 10.000 pesos vecina yo le voy a decir dónde la compré la compré en un almacén que se llama aquí en neiva se llama nota 5 y ahí la puede comprar por 3.500 pesos por unidad pero si compra forma por mayor le vale 2.750 entonces es un promedio de 3.000 listo porque pues obviamente a partir de 6 vale a 3.000 pues compremos las 6 vamos a empezar entonces con el tutorial lo primero que vamos a hacer le voy a explicar algo mire una tapa reciclada puede ser de gaseosa puede ser del aceite que ya va o sea un tarrito que usted ya utilizó bueno mire con un alicate y una puntilla o un tornillo caliente y ahora le un huequito en la mitad a esa tapita que está reciclando puede ser de gaseosa ahora esa tapita les metemos una por acá mire metemos un como es que se llama un hilo o no un hilo no una caulla o una cinta una cinta que se puede hacer nudo yo le metí una cinta papel entonces en rolle en rolle las dos punticas mire porque no quería entrar entonces puse las dos punticas iguales y luego las enrolla así y ahí sí entró la puntica pero pues la otra va ahí mismo entonces alcanzó a jalarla por este lado la jalo por este ladito espere que es que estaba durita así pero pero pues aquí le estoy demostrando que si se puede hacer mire enrollamos bien 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 la puntica ahí van las dos punticas y ahí sí las pasamos por ahí vamos a abrirle un poquito más grande el rostro no también puede ser otra opción pero el caso es que sí miren aquí están desde afuera hacia adentro la metemos y luego le hacemos un nudo para que no se nos va a salir de ahí de ese coso listo que quede largo ya así por fuera vamos a hacerle otro nudo yo le hice un nudo nomás pero grande listo y como me sobró un pedazo grande pues entonces también lo que hice fue cortarle ese pedazo que sobra y ahora pues será como la vamos a aplicar a la bola hombre bueno le va a explicar mire vamos a poner la pistola silicona conectamos la pistola y esperamos a que se caliente no mentira y la vamos a marcar o sea yo pongo la tapita en la parte donde la voy a dejar ubicada que ojalá sea en el centro y marco un poquito le hago un poquito de presión queda marcada y con la silicona sin que esté tan caliente o sea no voy a esperar que la silicona esté en su punto más caliente sino que esté pues bien calientica como para que salga fácil y luego ponemos esta tapa y la ajustamos le hacemos presión listo vecina la dejamos presionado un ratito y antes de que seque la silicona pues entonces le le aplanamos esta parte de aquí donde pega para que no se vaya a ver brusca no y vamos a dejarle aquí vamos a tenerle presión un ratito listo mientras se seca y mientras tanto entonces vamos a adelantar el siguiente paso en este paso vecina usted va a sacar tiras más o menos de un centímetro y medio de papel este papel le voy a decir dónde lo compré lo compré en nota 5 este vídeo no está patrocinado por nota 5 pero le estoy diciendo dónde encuentro las cosas más baratas entonces mire en nota 5 que a la segunda en la carrera segunda en neiva encontré este papel por 7 como es que no se siente uno 500 500 pesos la unidad si habláramos en dólares es como 0.20 centavos yo creo listo el plieguito si yo o sea vale 700 pesos el pliego pero si usted compra 10 le sale a 500 cierto porque venden cosas por mayor la mayoría entonces sacamos tiras de este tamaño más o menos de un centímetro y medio de ancho yo doble el papel antes de cortarlo para poder hacer el corte pues más rápido no entonces saque hartas tiras de esto realmente se le va a dar uno no más medio plieguito por cada bola listo entonces imagínense con 10 pliegos va a sacar 20 bolas si quiere entonces no hay necesidad de comprar los 10 pero para que le salga más barato pues si sería comprar los 10 sacamos tiras de un centímetro y medio más o menos utilice una tijerita que si le corte bien listo decina porque en esto es importante cuando la tijera no corta bien pues queda como como mordisque adicto entonces le recomiendo eso hablando de recomendaciones si usted le está gustando el tutorial y cree que le es útil y cree que a alguien de su familia le puede servir para que hagan bolas de navidad más baratas pues comente aquí abajo escriba el nombre o si quiere pues entonces envíe este videito donde le en compartir copia el enlace y en whatsapp le envía el enlace para que esa persona o su grupo de familia o su grupo de trabajo puedan hacer estas bolas navideñas económicas desde casa o sea todas las personas pueden hacer estas bolas navideñas y pueden salir por menos de cuatro mil pesos imagínense una bola de cuatro mil con ese tamaño tan grandote y ahora lo que estoy haciendo es que sean que queden cuadritos bueno cuadritos bien pequeños yo vecina más o menos de un centímetro y medio por un centímetro y medio si lo puede hacer de un centímetro por un centímetro pues también es bueno listo todos no tienen que quedar uniforme no se vaya a preocupar si si de pronto alguno le queda un poquitico más grande otro poquitico más pequeño porque todos sirven para esta manualidad simplemente no los va a ser tan grandes o sea en máximo centímetro y medio el cuadradito y ya de ahí para abajo puede hacerlo puede que queden rectángulos no pasa nada lo importante es que no van a quedar muy grande sabe por qué porque como todo es curvo entonces papeles pequeños se adhieren bien listo no se levantan las punticas pero si yo pongo un papel largo entonces obviamente él va si quiere haga el intento deje un papelito largo para que haga el intento de sin ver aquí y verá que no pega bien las puntas listo entonces por eso recomiendo papeles pequeños ahora si ustedes pueden comprar hay unas cositas que son parecidas a estas y son un poquito más duras y le venden una bolsadota una bolsadota y todas vienen recortadas por como es que se dice como en círculos ya entonces esos ustedes pueden comprar y se va a ahorrar más tiempo listo aquí yo les estoy mostrando como yo lo hago sin necesidad de gastar dinero entonces cuando uno no gasta dinero gasta tiempo cierto entonces aquí les estoy mostrando se puede hacer estas bolas navideñas por menos de cuatro mil pesos así vecina una ganga y bueno continuamente es una vez que ya recortamos todos los cuadritos y pequeñitos rectángulos lo que quiera pero de tamaño muy pequeño vamos a utilizar colmón el colmón normal vecina el colmón que lo utilizan en la escuela vaya ahora el bolso del niño y robar un poquito de colmón bueno entonces como mi dedo ya está untadito de colmón voy a ponerle colmón voy a empezar por la parte contraria a la cosita de colgar listo entonces vamos a empezar por esa parte pongo primero colmón y luego pongo el papelito listo y me encargo de que las punticas se adhieran bien se peguen bien aquí le voy a decir algo importante póngale cuidado resulta que mi dedo ya está untado de colmón cierto entonces voy a poner más colmón con el mismo dedo y aquí está un tip para poder agarrar primero digamos con más facilidad de los cuadritos como el dedo ya está untado de colmón yo con tocar el papelito lo toco por la parte dorada y ya me queda pegado al dedo y me lo llevo con facilidad para la bola póngale que me dice entonces eso es lo que yo hago para que porque si me pongo a cogerlo con la otra mano eso demora mucho vecina y esto es lo que vamos a hacer durante todo este ratico póngale cuidado ponga musiquita tomes un café ponga un canal de chismes alguna vaina así vecina y empieza a pegar papelitos pegamos o sea aquí lo importante es pegar uno enseguida al otro que no quede en espacio en blanco que no se vea la bola la bola y copor listo y como son pedacitos pequeños pues hay que poner articos pero también es muy relajante sabe usted puede hacerlo con mucha calmita aquí yo aceleré un poquito la cámara yo lo hago más despacio pero es para que el vídeo no sea tan largo listo vecina hablando de eso a quién le gustaría usted decirle por ejemplo diga escriba aquí en un comentario a mi mamá a mi papá a mi hermana que tiene un negocio y de la decoración le sale súper costosa le cuento que aquí vamos a subir muchos vídeos haciendo cositas navideñas con poco presupuesto esa es la idea vecina listo y en el canal aquí usted le da clic donde está la calle el sombrerito que yo tengo o mejor dicho la foto perfil mía y va a encontrar mi canal y en mi canal tengo muchos tips para pintura vídeos tutoriales con pintura en tela pintura acrílica mejor dicho harto yo me enfocado a hacer estos vídeos continuemos con este tutorial vamos a pegar entonces todas estas de estos cuadritos estos retacitos de este papel ustedes pueden utilizar cualquier papel este papel pues yo lo compré porque tiene buena adherencia es es metalizado por delante y por detrás ya entonces porque hay uno que es blanco opaco por detrás ese es solamente papel en cambio este es un papel decoración entonces entonces fíjense que sea un papel metalizado por delante y por detrás por el derecho por el revés porque esto hace que sea más fácil o sea tiene más más facilidad para el movimiento entonces pues va a pegar mucho más fácil en cambio cuando es de papel o de cartulina por detrás es más complicadito es más complicadito yo prefiero este es metalizado por del por delante y por detrás recuerde eso vecina y lo conseguí en la papelería que se llama nota 5 queda en la carrera segunda y me costó 10 mil pesos perdón 5 mil pesos el paquetico de 10 o sea que sale a 500 pesos si habláramos en dólares serían como 25 centavos centavos de dólar cada pliegos listo entonces sale súper barato porque aparte de que sale saldría a 500 pesos cada pliego se nos se va a lo más medio pliegos entonces yo que hice yo como soy muy muy inteligente resulta que le dije a mi hija pequeña que se pusiera a practicar el recorte con las tijeras porque ella está haciendo preescolares entonces le dije venga vaya practique con estas tiras yo saqué las primeras tiras y le dije vaya practique recortar cuadritos con esto y ella me iba a estar vendiendo cuadritos entonces ahí tienen una forma de hacerlo más rápido continuamos acá aquí tengo pues un poquito acelerada la cámara para que ustedes no se me van a aburrir y le voy a poner musiquita mientras terminamos pero lo voy a acelerar más todavía así me sirve mucho que mire todo el vídeo hasta el final además es un tutorial muy explicado entonces le invito para que lo mire hasta el final i 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